Vale. ¿Quién es? Adelante. Sofía. Pasad por aquí. Buenas noches. ¿Quién es? Y dando el cobijo a aquellos que lo más necesiten. Mi fiel sirviente os acompañará a lo largo de la vivienda. Podréis escoger vuestras habitaciones donde descansar de vuestro camino. Y mañana, proseguir por aquí. Seguirte, por favor. Más maduro, me conocen mis árboles. ¿Dónde están llegados? Sigue. ¡Aaah! 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 ¡No le hagan el peo! ¡Para aquí! ¡Pasen! ¡Aaah! 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 ¡Síganme! ¡Aaah! ¿Queréis que subamos a los acosentos de Aris? ¡Aaah! ¿Queréis que subamos a los acosentos de arriba? ¿Sí? ¡Sí! ¡Adelante, venga! ¡Cuidado con el gato, eh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sosad! ¡Y salimos! ¡Pasamos un poquito y salimos! ¿Como han ganado el tablo? ¡Están ganando por todos lados! ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Salgan por favor, salgan! Pasa por aquí, aguantad la puerta, aguantad la puerta, aguantad la puerta, no salgan, aguantad. Vamos a ver si está la niña, ¿despierta aún? ¿Quieren? Vamos a tomar la doce, estará distinto. ¿Qué llama estas horas? Somos nosotros, está la niña. Está, pero está a punto de dormirse, no hagan mucho miedo ustedes, por favor. ¿La vemos? Pasen, pasen, pasen. ¡Linarla, linarla, corre, corre! Mirad que tranquilita está. Estábamos recogiendo las muñecas. ¿Me estaré recogiendo? Estábamos recogiendo las muñecas, por favor, ayúdenme a recoger las muñecas, por favor. Ayúdenme a recoger las muñecas, por favor. ¡No! Cuidao, cuidao, cuidao. ¡Vaya, cuidao, cuidao! ¡Vaya, cuidao, 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 cuidao con la otra! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Para acá, ven, para acá! ¡Ven! ¡No los calones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vais a morir! ¡Vais a morir! ¡Asqueroso! ¡Aaah! 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 ¿Esto es serio? ¡Vais a morir! ¡Vale! ¡Seguidme! ¡Seguidme por aquí! ¡Vale! 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 A ver que este amigo quiere hablar con un amigo. ¿Cómo se llama? Edilfonso. ¡Edilfonso! ¡Te convocamos! ¡Edilfonso sal! ¡Aaah! 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 Espero que os haya gustado. ¡Seguid para abajo caminar! ¿O queréis preguntar algo? ¡No! ¡Seguid para abajo! ¡Vale! ¡Seguidme por favor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Van a cambiar de sitio! ¡Vale! 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 No, 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 no. No, 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 no.